La hora de matar los partidos y bueno, hoy fue un partido muy muy sufrido y los otros también han sido complicados y bueno, lo importante de todo es que sacamos el resultado como en los partidos anteriores y que nos siguen manteniendo ahí de libres y ahora viene una semana larga, esperemos recuperarnos bien para enfrentar un partido que va a estar durísimo y bueno, esperemos que lo positivo esté a nuestro favor. ¿Por qué se ve un equipo de visita y otro de local, Jonathan? Gracias.